Cuando me refería yo al infierno, es que se va perdiendo el alma con el poder. Es una cuestión que puedes revisar nada más barato desde Cedillo. Todos los presidentes acaban tronados porque algo del alma perdieron en el camino. No se reponen y otros no. No ha habido una mujer presidente. ¿Eso? Sí tenemos una manera distinta de ejercer el poder. Ajá. Por ejemplo, cuando me dicen, a ver, no pasa nada, dale la vuelta. A ver, sí hay emociones. Sí soy una mujer que vibra, soy una mujer que siente, soy una mujer que sufre. Y gracias a eso no me puedo acostumbrar al dolor. Gracias a eso, cuando fui a la Tarahumara y barreaba de la pobreza, de la marginación, pues llegaba encabronada y le decía a Fox, dame lana. O sea, no podemos engañar a esta gente. Gracias a eso me volví una mujer fuerte que luchaba porque el día que yo deje de tener alma, ese día se acabó. Entonces, yo quiero ser una presidenta que sufra por los 13 mil 400 niños asesinados. Cuando vi sus zapatos simbólicos, sus nombres, dije, ¿dónde están los padres de estos niños? Y yo creo que la mujer, un político hombre, no piensa en eso con tanta fuerza como una mujer. Oye, en Guanajuato mataron a dos paramédicos y la chica, pues que manden a los deláticos. Como si hubiera sido un chiste el pendejo de Ríe. Pero además, da coraje. Y cuando no criminaliza a los jóvenes que asesinaron, seguro andaban metidos en temas de drogas. Se han de estar metiendo chingadera. Yo lo único que quiero es que nunca me deje de doler lo que sufren todas estas víctimas en el país.